En unos 15 días a más tardar, debe de quedar solucionado el tema de los estacionamientos públicos, en donde las plazas comerciales otorguen los cajones gratuitos que por ley están obligados a dar a sus clientes, sostuvo el dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos, tras indicar que lo único que se tiene que hacer es aplicar la ley. Se va a someter a Cabildo una propuesta para modificar esto y evidentemente la empresa que no acate tiene que ser clausurada o sancionada o multada por la Administración Municipal. O sea, nosotros no podemos estar bajo ninguna circunstancia a favor de los aumentos desproporcionados. ¿Esto cuánto tiempo podría llevar para que los ciudadanos vean los ciudadanos? No, tiene que llevarse más de 15 días, es un tema muy sencillo, tiene que aplicar el reglamento. El reglamento dice que tiene que haber, no lo dice el reglamento de accionamientos, pero sí lo dice el reglamento de desarrollo urbano. Todo aquel que construya un edificio tiene que dar cajones gratuitos. Indicó que sin transgredir la independencia de los gobiernos ni del Cabildo, como partido político asumen posturas en coordinación con sus regidores, aunque reconoció que en ocasiones hay diferencias, como fue durante la administración de Jaime Hernández Zaragoza quien pretendía realizar cambios brusos de suelo. Otro tema álgido que reconoció lleva años en el escritorio es el del transporte público, pero indicó que es responsabilidad directa de la concejal prisa Guadalupe Novello, quien no empuja para que se destrabe. El balón está en la cancha de Lupita Novello. Lupita Novello tiene que citar a la comisión de transporte, que integra por regidores de todos los partidos, y esta comisión, ella tiene que hacer cuáles efectivamente los transportistas. O sea, la que debiera traer el tema es Lupita Novello, no Paul Carrillo. Lupita la quiere traer el tema. ¿Y cuándo va a ser? Pues ella tiene que convocar a los regidores y en la comisión decir, bueno, esta es la intención de la empresa y ahí nuestros regidores van a plantear la postura que ya traemos consensada. ¿Ustedes no podrían empujar para que Guadalupe Novello cumpla con esta función que le competen? Pues es que ella tiene que cumplir con su obligación, nosotros no podemos estar con la regla, como los maestros antiguos atrás de ella. Sostuvo que el tema de la basura, junto con los útiles escolares y la pavimentación con concreto hidráulico, son logros que le tocó concretar a la presente administración municipal. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.